Por intermedio de la Dirección Técnica de Reconciliación, se realizó la segunda jornada de indemnización en Bello, como parte de la reparación individual a la población víctima a nivel nacional, siendo beneficiados no sólo en términos económicos, sino que también son beneficiarios de otros servicios, como asesorías psicosociales y jurídicas, becas y oferta laboral, orientados a mejorar su calidad de vida. Estamos entregando 171 cartacheques que corresponden a más de 2.000 millones de pesos en reparación a víctimas del conflicto armado. En lo que va corrido del año hemos hecho entrega de más de 3.600 millones de pesos. De esta manera le cumplimos a la ciudadanía y en especial a esta población vulnerable, que si bien no es originalmente del municipio de Bello, hoy las acogemos como su nuevo hogar. Para la reparación integral va desde la orientación jurídica hasta la empleabilidad y presta sus servicios de lunes a viernes.